Nosotros tuvimos la suerte de correr la primera de este año, ayer por marzo, y bueno, el auto había funcionado bien, y bueno, teníamos un problema con el chasis, bueno, decidimos cambiar de chasis y después de eso no pudimos hacer la prueba hasta el otro día que hubo un bull. Me decías que el auto rindió muy bien, digamos, en la prueba de circuito después de varios meses de estar parado. Sí, sí, el auto ahora está competitivo, bueno, hay que seguir mejorando un poco más, pero está andando bien. ¿Despuntaron el vicio o se divirtieron, como quien dice, el domingo? Sí, sí, la verdad que sí, tuvimos varios autos de máquina, así que pudimos andar ahí un rato tranquilos. ¿Abre, Marcos, expectativas para todas las categorías de que haya más pilotos, digamos, por lo menos teniendo en cuenta que esto por ahí puede llegar a comenzar el campeonato el año que viene? Sí, sé que por los grupos de WhatsApp se han armado autos que han estado parados y autos nuevos, y bueno, para mí va a haber muchos autos, y a lo mejor autos que corrían en otro lado, que como si fuera el asfalto, se han bajado y vienen para acá para Bull, ¿no? Bien. ¿La mecánica te la sigue haciendo Esteban, Marcos? Sí, sí, la mecánica siempre estamos ahí con Esteban, y bueno, sí, ahora, como te decía, cambiamos el chasista, estamos con los chicos del cuarto, y he pedido un saltito que me gusta el auto comandor. ¿Le has puesto un poco más de peso? ¿Cuál es el trabajo que has hecho en el chasis? No, no, peso no, peso es el pasado, el gorrito. Le he puesto, le han puesto ellos, han cambiado la alineación, lo que trabaja, distinto un chasista a otro, lo que es un amortiguador adentro, porque se lleva lumblita, y bueno, cambió bastante el auto. ¿Y en lo personal, el piloto, cómo está hoy? El piloto es impresionante, bien, gracias a Dios, tranquilo, y bueno, seguí esperando. ¿Marcelo va a ser de la partida este año, o el año que viene, Marcos? Sí, Marcelo va a ser de la partida, estuvo probando en la Chira, en un circuito nuevo, que aparentemente va a ser, tiene que ser una reforma, va a ser un calendario más duble, en la Chira, y adquirió otro FIA 600, que es para asfalto, para correr en el Capicor, que también estuvo probando en el autógrafo, y ha andado muy bien con los dos. Bueno, me imagino, ustedes que están acostumbrados cada 15 días a ir a correr, y todo este tiempo parado no ha sido nada fácil, ¿no? Sí, está acostumbrado a este tema de la pandemia, bueno, para todo igual, así que, pero igual no nos quedamos quietos nunca, siempre estuvimos trabajando, y bueno, y ahora se ven los resultados, ¿no? Eduardo, ¿cómo está Marcos? Gracias, Adiós, está bien, acá está, siempre al lado mío en el galpón, bueno, también he enterrado todo lo que va a hacer. Seguramente, ¿vas a hacer la partida, el 25 o no? Tengo el auto desarmado, como volvimos a lo del año común, hacer pruebas, carreras, y trabajar, revisar todo, así que, pero sí, calculo que, bueno, vos lo has visto lo mejor un jueves desarmado, y el domingo estaba corriendo, así que. Sí, sí. No es tampoco mucha ciencia, hermano, de vuelta. Bueno, Marquitos, te mando un abrazo, y ojalá gente comercio, así más allá de la dificultad que hay, puedan acompañarlos para cuando el Club Peñarol decida, y que se pueda, a través de la Federación, por este tema de la pandemia, este, bueno, comenzar con las carreras, ¿eh? Bueno, gracias, sí, yo creo que decían en noviembre, pero como Gullnes se maneja mucho con el público, y al ver carreras sin público, por eso te digo que no creo que haga. Claro. Así que, bueno, déjame agradecer a mi familia que me apoya, a los chicos también, a mis hermanos, a Miguel Morra, y, bueno, a Esteban, que me ayudo motor, y a sus familias. Y ahora tenés, el año que viene, a alguien más para acompañar, ¿no? Para llevar a las carreras, que comienza a ser las primeras armas, ¿no? Sí, sí, ya ahora, Bianca, ya le vamos a armar un Ducati, tiene nueve meses, así que, cuando cumple el añito, ya vamos a hacer que armar un Ducati, mandarle un karting. Exactamente, bueno, sería seguramente por ahí la primer mujer que pueda correr en karting, ¿no? No, hay muchas mujeres que corren en karting, y bueno, mi segunda nena, Martino, ya tiene dieciséis, y Bianca, nueve meses. Bueno, te mando un abrazo, Marquito, gracias, ¿eh? Gracias, Alper, have a love.